¡Suscríbete! Seguiremos así y triunfaremos. Tener duda, la operación tormenta del desierto está funcionando. ¿Acaso lo niegas? Ya lo hemos hablado. ¿Qué más quieres, Livingston? ¡Basta! Desobedeciste una orden directa, Marshall, cuando la operación claramente corría peligro. Con el debido respeto, tú no estabas allí. ¿Y el grupo al que os enfrentasteis, Panfiel? ¿Seguro que eran ellos? Así los llamó Alaoui. ¿Nos vas a decir qué ocurre de verdad? Aquí las preguntas las hago yo. Señor, si leyera el informe, podría... Ya he leído el informe, Harro. Hay partes que aún me cuesta creer. Así que lo vamos a repetir. Ahora. Pero esta vez... me lo contará Marshall. Desde el principio. Estábamos cerca de la frontera entre Irak y Kubai. Un equipo pequeño. Case, Harro y yo mismo. Alaoui se ha adelantado. No sé con quién se reunirá, pero no esperará. No. No, si es un contrabandista. Seguro que Alaoui está pagando una pasta para salir de Oriente Medio. Tampoco es que importe. Vendrá con nosotros. Outlaw 42. Vemos el convoy. Marco el objetivo. Recibido. Objetivo confirmado. A vuestra señal. Corto. Hazlo. Outlaw 42. Puedes atacar. Corto. A por él. Entendido. Taco y corto. Preparaos para el atasco. Tampoco. Estará en el centro del convoy Y recuerda, Livingstone quiere a Alawi vivo Entendido Parás al punto de extracción Sí, sí, tranquilo Cinco minutos Alawi es un ministro de defensa cercano a la cama Sus hombres estarán bien armados y entrenados Movimiento, puertas del vehículo Vale, esos son los disparos que recuerdo Dos objetivos abatidos Vienen más, seguid adentrándose Y otro más No tardarán en detectarnos, preparados Amenazas delante Manos a la obra Al ataque Uno abatido Tengo un blanco Alámbida en un vehículo negro Despejad la carretera, encontradlo Recibido, vehículo negro Busca al Alawi Están en la carretera Vehículo de Alawi a la vista En el centro Te sigo ¿Qué es la puerta? Acá Yo me ocupo Calma No te haremos daño ¿Cía? Había un trato ¿Un trato? Lo dudo ¿A dónde ibas? ¡Joder, mentirosos! ¡Vuestro hombre iba a sacarme! Aquí entén ¿Aliados? Tampoco son iraquíes Panción Panción Debemos irnos No podréis contra ellos No nos han visto Que sigan, sí Vamos A ver si lo he entendido, Marshall Ese grupo del que habláis Panción Es una fuerza paramilitar multinacional Y fuertemente armada Que apareció de la nada Se os ordena que esperéis a los refuerzos Pero decidís haceros los héroes Había que actuar rápido No había tiempo para... ¿Él desobedeció o no desobedeció tus órdenes? Sí, señor Pero debido a la urgencia que había... Eso creía Es algo que me esperaba de ti Pero no de ti Señor Nuestro objetivo era recuperar a Alawi por encima de todo Y no... Sí, soy consciente ¿Entonces alguien me explica por qué está ahora mismo en la morgue? Las cosas se... Complicaron ¿Quién es esta gente? Panción lo forman exoperativos europeos y estadounidenses No sé quién los dirige Han bloqueado la extracción Pidamos refuerzos y esperemos ¿Esperar? Ni una mierda Paras responde Vamos hacia ti No, estamos en peligro Alawi nos ralentizará Alawi, ¿vas con nosotros o con Panción? Con vosotros Joder, Tron ¡Qué listo! Case, preparemos el terreno Manos a la obra, Case Es nuestra oportunidad Vamos a abrirnos paso Los de Panción saben pelear Seguid hacia el punto de encuentro Al sur del convoy ¡Qué disparo! ¡Esto se ha vuelto al comienzo! ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha puesto cubierto! ¡El punto está al otro lado del cañón! ¿Y si vamos directos a una embosca? ¡No hay alternativa! Farash, estamos cerca. Farash, responde. ¿Seguro que estará ahí? Tú preocúpate de no ser una carga. Aquí somos blancos rápidos. Anzion nos puede acribillar. ¡Contacto! ¡Tienen la ventaja de la altura! ¡Granada! ¡Avanzo! ¡Ya casi hemos llegado al punto, Gaze! ¡Sigue! ¡Al frente! ¡Despejado! El punto de encuentro está al oeste. ¿Por qué te buscan con tanto ahinko, Alawi? Sacadme de aquí y os contaré todo lo que sé. Y tanto que lo harás. Si no, te mato yo misma. ¡Farash! Estamos a salvo. ¿Estáis todos bien? Es vuestro. ¡No, no, no, no! ¡Baja el arma! Verás cuando Hood sepa esto. Puto Rasenadler, traidor de la CIA. ¿Cuánto llevas hoy en 10 meses? Marshall. El nuevo proyecto de Hoods. Cálmate. Ya he terminado. Jane. Has matado a un objetivo de alto valor a sangre fría. La seguridad nacional corre peligro. Panción ya no puede echarle el guante a Alawi ni Langley. La CIA está en peligro. Pero no por mí, soy el cabeza de turco. ¿Y esperas que te creamos? Jane, ciérrale la maldita boca. Ya voy. Espera, un mensaje para Hoods. ¿Ah, sí? Dile, al fin come torre. ¿Y eso qué significa? ¡Nos vamos! ¡Al coche! ¡Case, coge el lanzador! ¡Lo derribaremos! ¡Ahí, está detrás! ¡Son más rápidos! ¡Bácatelo! ¡Derriba ya ese pájaro, Case! ¡A qué coche estás esperando! ¡Hay que darle a ningún coche! ¡Agarraos! ¿Todos bien? Estamos bien. Por ahora. ¡Vamos, Case, ayúdame! ¡Diana! ¡Esto es eliminado! ¡Agochaos el control! ¡Hombre! ¡Así se conduce! No haya amenazas visibles en el aire. ¡A salvo! Ahora, explicarlo de Alawi. ¡Buena suerte! ¿Algo más que añadir? Señor, a pesar de desobedecer y de perder a Alawi, capturar a Russell Adler ha sido un golpe de suerte brutal. Sí, Harro. Capturar a un agente rebelde es un triunfo. Russell Adler, el topo que nos traicionó en Panamá, el hombre que te dejó en tu actual condición, Kurtz. ¿Por qué intentaba decirte algo en Cuba? Alfil come torre. ¿Sabes qué significa? Ni idea. Muy bien. Pues en vista del informe reticente de Harro y de la ocultación de información sobre Russell Adler, suspendo a vuestro equipo. ¿En serio? ¡No me jodas! En cuanto a ti, Harro, estás en terreno muy, muy delicado. De no ser por gente como Adler y como yo, ahora estaríamos hablando en ruso. La Guerra Fría ha terminado. ¿Sabes, Guts? Lo que hace que Russell Adler y tú seáis los últimos retazos de una era ya pasada. Aprovecha para reflexionar sobre eso. Retiraos. Todos. A mi despacho ya. Te recomiendo que no sigas con el tema, Marshall. ¿Admirando tu obra? Al final te lo quedaste. No todos los recuerdos son malos. ¿Qué hacemos aquí, Harro? Sé que sabéis algo. ¿Me explicáis qué estáis tramando? Los niños y yo necesitamos tiempo a solas. Hacer un viajecito. Para pensar. Mirad. Yo os voy a cubrir aquí todo lo que pueda. Pero si las cosas se vuelven a torcer, estaréis solos. Recibido. Te debo una. ¿Una? Ya. Más bien doce. Hazme un favor, Troy. Procura que no te maten. Veré qué puedo hacer. Alfil come torre. Woods sabía lo que significaba. Adler nos dirigía al Mar Negro. Según Woods, hace 15 años, Adler y él descubrieron un refugio abandonado del KGB en Bulgaria. Se llamaba... La Torre. El año pasado, antes de desaparecer, Adler investigó rumores sobre un peligroso grupo paramilitar. Uno que recibía órdenes desde dentro de la CIA. Pensaba que Pantheon desarrollaba un nuevo tipo de arma y que se disponían a liberar algo nunca visto hasta la fecha. Y sorpresa, como enseguida aparecieron pruebas que incriminaban a Adler, tuvo que huir a este lugar. Lo que hemos descubierto aquí en los últimos días lo cambia todo. Ahora pongo en duda lo que pensaba sobre Adler. Sobre Livingstone e incluso sobre la CIA. Me preocupa dejar en el limbo a Jane. Aunque Woods tenga razón sobre su valor en la CIA, lo pasará mal si Langley descubre lo que tramamos. Adler nos trajo aquí por algo, para detener a Pantheon antes de que ataque. Para ello Woods cree que habrá que rescatarlo. Y no será fácil. Pero Adler nos dejó un nombre. Un punto de partida. Conoces el plan. Vamos allá. Sebat y Duba. Os vais a reunir. Aún no sabemos por qué Adler hablaba con ella, pero una vista es una vista. No podemos fiarnos. Dudo que Adler lo hiciera. Joder. Por lo que sabemos, forma parte de esta mierda de Pantheon. ¿Y en quién confiamos? Duma aceptó reunirse con Keisen Avalon y eso haremos. Vaya, vaya, vaya. Veo que estás tomando las riendas. ¿No deberíamos encontrar a Adler antes de nada? Justamente por eso voy a Múnich, a agasajar a tu viejo amigo. Amigo, ni hablar. No soporto a ese cabrón. Pero bueno, a veces hay que joderse. Si es tan bueno como dices, para cuando Keis regrese, habremos localizado a Adler. Eso sí, Livingstone no lo ha metido ya en un barril. Los detalles están en el tablón. Tengo que irme, avísame si necesitas algo. Tengo algunas ideas para descentar esta mierda de refugio, Keis. Hablamos cuando puedas. A ver, ¿tienes mucha pasta ahorrada? Buen chico. Carpe diem, joder. A ver, si vamos a ir en serio, necesitaremos financiación creativa. Este sitio estaría bien para Adler, pero para un equipo, necesita una reforma. Armería, entrenamiento, algo de equipo y cualquier otra cosa que podamos necesitar. Nada de eso es gratis. Marshall encontró varios miles de dólares en uno de los cuartos. Aparte de eso, nada más. No podemos tocar nuestras cuentas. Estarán vigiladas. Durante una misión, busca dinero que pueda haber por ahí. Te vas a convertir en Robin Hood. Robar a los ricos y dárselo a los pobres. A mí. Siguiendo un viejo rastro del KGB, una grabación nos trajo aquí. Parecía abandonado. Preguntamos a nuestro topo en el KGB, pero no sabía nada. Belikov pensaba que era una facción disidente, alejada del Comité Central. En cualquier caso, aquí no ha pisado un rojo desde 1968. Si no querría involucrar a otros, tendría una lista de confianza. Por lo que yo sé, no contactó con nadie. Puede que por eso Adler hablara con Dumas a espaldas de Langley. Haremos lo mismo. Por ahora. Llevaremos los gastos en el tablón de atrás. Échale un ojo. Gracias. Gracias.